Hola Pipo, muy buenos días. En primer lugar, yo quería preguntarte qué tal estás y si vas a poder ser de la partida de cara al partido el sábado contra el Valladolid. Buenos días y bueno, partiendo de que vengo de una lesión, me encuentro bastante bien. Ya estaba entrando en dinámica de grupo y estoy en disposición del míster. Al 100% espero que sí, pero los servicios médicos me marcan una serie de pautas, pero vamos, estoy entrenando con el grupo dinámica normal. Yo no sé si en un primer momento, cuando te producías esa lesión en el partido contra el Valladolid, ¿esperabas que te pudiera dar tantos problemas? No, no, no. Es que la lesión viene del jueves, de esa semana. Viene de un golpe y lo achacábamos a que era un golpe. No se habían hecho pruebas médicas. Cuando digo pruebas médicas me refiero a eco, resonancia, cualquier tipo de este estilo. Y entonces achacábamos un golpe y no sabíamos la circunstancia que tenía como tal, que era una rotura. Entonces se decidió el domingo cuando llegué allí a Lealtá que a lo mejor no era un golpe como parecía que era. Entonces, pues, se decidió no salir de principio y ahí quedó. Hola, Pipo, ¿qué tal? Estamos en directo para Radio Marca. Bueno, ¿os ha venido bien esta semana? No sé si de descanso o por lo menos sin partido oficial de cara a lo que viene ahora, que son partidos, digamos, contra primeros espadas sobre el papel, ¿no? Bueno, primero la visita a Valladolid. ¿Has hecho ya también un poco de scouting de lo que os vais a encontrar allí en los anexos? Bueno, sí, sí. A ver, esta semana que no hemos tenido competición, la verdad que al equipo le ha venido bien porque había muchas personas que estaban lesionadas, por así decirlo. Y dentro de cada vez pues le ha venido bien para terminar de recuperarse. Y claro que sabemos lo que nos podemos encontrar, el estilo de juego que queremos forzar allí. Y bueno, esperemos que se dé como estamos trabajando en la semana. Es un poco, Pipo, lo que comentaba antes David, ¿no? Entramos en una fase del campeonato donde teniendo en cuenta el propio criterio de competición y los rivales, el margen de fallos es escaso, ¿no? No se puede fallar. Sí, obviamente. Obviamente que vienen tres partidos que son muy importantes, que van a decidir los quienes van a estar arriba y quienes van a estar abajo. Y obviamente que todos los partidos son importantes, pero estos tres que vienen, si cabe aún más. Pipo, buenos días. Buenos días. Quería preguntarte cómo te estás encontrando tú dentro del equipo, cuál es tu papel o qué papel te gustaría a ti desempeñar si ves que te queda mucho por dar. Y un poco qué carencias estás viendo al equipo en estas primeras jornadas, ¿qué crees que le está fallando para no dar ese nivel que se espera? Bueno, a ver, respecto a mí, yo soy en la posición que me dice el míster y me pide, me exige una serie de cosas que a lo mejor a otras personas no se las exige. Intento dar siempre lo mejor de mí. Sí es verdad que tampoco he tenido mucha opción porque vengo dos semanas lesionado. Y bueno, y respecto a las carencias del equipo, la verdad que no veo tampoco que haya carencias como tal. Sí es verdad que siempre se puede mejorar porque la mejoría siempre está ahí. Pero yo creo que hemos visto a una cultural estos partidos que sabe a lo que quiera llegar a jugar. O sea, que se puede dar partido mejor o peor. Bueno, los partidos son partidos y hay que jugarlos, pero creo que la cultura la veo, el otro ya la vi desde fuera y vi un muy buen partido por parte del equipo. Quería preguntarte también, Pipo, por tu llegada a León y lo que es la cultura en la ciudad y un poco todo lo que te has encontrado. ¿Cómo te esperabas? ¿Crees que el equipo tal y como pide el míster es el gran favorito, uno de los rivales a batir? Y bueno, el club como estructura y todo lo que le rodea, lo que te has encontrado, lo que te esperabas, es mejor. Sí, la verdad que me habían hablado muy bien del club, pero cuando estás dentro te das cuenta realmente de dónde has venido. Y la verdad que es muy bien. Respecto a la ciudad, pues bueno, la situación en la que estamos es un poco difícil conocer cómo a uno le gustaría. Pero la verdad que es muy bien. Desde aquí me apoyo a todas las hostelerías de León y bueno, son situaciones que nos ha tocado vivir y ahí sí estamos, no hay mucho más. Pipo, es evidente que tú eres un jugador determinante, diferencial. Cada vez que sales al terreno del juego todos estamos pensando en que, perdón por la expresión, la puedes preparar. ¿Eso es un aumento de presión para ti o todo lo contrario? ¿Te gusta jugar con ese rol dentro del equipo? Hombre, creo que que hablen así de ti siempre es bueno. O sea, por mucho que esté la presión, el futbolista tiene que estar acostumbrado a ese tipo de circunstancias. Y en mi caso personal, a mí me gusta tener esa presión y poder decir, mira, aquí estoy yo. Que sí es verdad que hay partidos que te pueden dar mejor o peor, pero bueno, como todo en la vida. Hablando un poco de Valladolid B, estamos hablando de un filial, evidentemente, pero no es un filial al uso. Tiene jugadores con edades importantes, que tienen recorrido en segunda B y que buscan también por lo menos la segunda división. La segunda división, pero no tiene ese matiz de equipo de formación, sino que va a competir en todos los partidos. Sí, la muestra la tienen que el año pasado hizo un playoff, o sea, ahí están los datos. Y obviamente no son, como tú dices, el tipo de filial típico, por así decirlo, ¿no? Saben a lo que juegan y tienen gente de mayor edad, como tú has dicho. Pero bueno, eso como tú lo sabes, nosotros también sabemos lo que nos vamos a encontrar allí y lo que queremos llegar a proponer. Gracias. 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 Gracias.